Música 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 El gran secreto mío Música Mercurad y sube Música Música El gran secreto mío Es pura gente No para poder Decirir el contexto Somos los Y ruidos de todos los pueblos Es el ángel que se abre En ese valle Escucha el ángel Y ruidos de todos los pueblos Fíjate a través de tu voz Lo que es tu voz No somos unidos Detrás de tu voz En tu voz lo que es tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!